Y usted cree que este país está listo para sobreponerse a los problemas internos, a las peleas internas, que es lo que uno ve subyace... ¿A juzgar por Twitter? No. No, pero usted cree... Pero en algún momento todos tendremos que dar ese paso, María Jimena, porque lo vamos a necesitar. Yo aquí me enfrentaba a las mentiras del uno, que no sé qué, a las mentiras del San Juan de Dios, que nos estamos tumbando. Aquí, esa es la pregunta. Yo estuve aquí con Petro y Petro lo que dijo era que, primero que todo, que usted cómo iba a ser capaz de acabar con el San Juan de Dios. Yo invito a la gente a que vaya y vea que es el San Juan de Dios, que él no tiene una sola cama, no tiene una sola UCI. De pronto allá en su imaginación él creyó que hace cuatro años dejó eso listo. Eso no existe. Él habla de UCI, se habla de... Todo eso es carreta. Cualquier ciudadano pudiera verlo con sus propios ojos. El complejo, él tuvo una gran visión. Y yo estoy de acuerdo que fue visionario. El complejo, el San Juan de Dios, se da cuenta todo este espacio, ¿sí? Un complejo, hace 100 años. Realmente solo este pedacito, él lo puso al servicio. ¿Sí? Hizo como 40 consultorios. Bueno, y tuvo la visión de que Bogotá debía recuperar todo ese espacio para un centro científico y médico. Muy bien. Pero resulta que eso es patrimonio. Entre él y Enrique se demoraron como cinco años haciendo solo el PEM, el plan de manejo que toca hacer para bienes culturales. Y toca hacer lo que hacemos, porque es un bien cultural de la nación. Ese PEM nos dijo... Vea, présteme su... Ese PEM nos dijo... Vea, el complejo tiene toda esta cantidad de edificios, ¿sí? Sí, por decirle algo. Y solo está habilitado este que se está usando. El resto no se está usando. Usted puede... Todos estos los tiene que conservar. Pero... ¿Sí? Ajá. Y estos que no son de conservación... ¿Los puede... Eso es lo que van a cambiar. Los puede cambiar. Aún si pudiera hacerle un reforzamiento estructural, no los puede usar para salud. Entonces, lo mejor es que los tumbe y los vuelva a hacer. Bueno, pues eso va. Entonces, esa fue la razón que le dieron en el año 2017, finalmente, todos los estudios culturales a Enrique. ¿Qué hizo Enrique? Consiguió la plata. No es poca cosa, bueno, son más... Casi 400 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para mantener los servicios que hay en el pedacito que dejó Petro, que es muy chiquito. Ahí hay un CAP, ahí hay atención al cancerológico, hay unas oficinas. Son solo tres pisos. Y el resto, que es un edificio como de 10 pisos, nos dijeron, pueden demolerlo, no vamos a dejar de prestar ninguno de esos servicios. Todo el tiempo se van a mantener. Pero en el edificio de atrás, alto, puede demolerlo y hacer un hospital nuevo. Bueno, vamos a hacer un hospital nuevo, una central de urgencias, un nuevo CAP. Ahora sí vamos a hacer UCI, allá no hay ni una. Entonces, estas son las disputas inútiles que se van a privatizar. Nadie va a privatizar, es un contrato de obra pública, va a ser parte de la red pública. ¿Sí?